Quiero venir mañana a ver a Morrisey El amán, es el mismo, con su fuerte y de racismo Aumbrado y a ojera hasta la vista, ser un pato racista Ese día se fue en tus brazos, abrió del lugar de la baila carnazosa Si no hubiera, en los pistones, la monica raza que optó de corazón Ponto latino, entre las pasas en la vida Ponto latino, guarda la terraza Ponto latino, entre las pasas en la vida Ponto latino, con la igualdad de la fuerza La tinta, tu madre va atrás, colores, oye, fiel, de la belleza Entre nosotros, yo así, a la banda estoy una Deberían con los tres que indignados que traten como un hermano ¿Quién sentiría si cae? Tu papé, con la hermana que canta un rap, rey en el melodín Si no hubiera, en los pistones, la monica raza que aprió, de corazón Ponto latino, entre las pasas en la vida Ponto latino, guarda la igualdad de la raza Ponto latino, entre las pasas en la vida Ponto latino, guarda la terraza Ponto latino, guarda la terraza ¡Qué chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!